Se pueden hacer cosas muy interesantes, campañas de marketing y acciones en redes sociales muy interesantes con un retorno de inversión directo a ventas, yo creo, que muy, muy, muy sostenidas en el tiempo. No acciones muy puntuales que mueran en breve, sino que sean acciones que puedan utilizar al propio usuario como emisor del mensaje. Luego interactuar. Nació Internet, que era el Internet entre comillas 1.0, aunque esto de las etiquetas es muy discutible. Internet era una herramienta unidireccional, había un emisor y un receptor de mensaje, y llega a la web 2.0, llegan los blogs, llegan las redes sociales, llega Twitter, y se transforma totalmente. Internet es un elemento bidireccional en el que el emisor del mensaje y el receptor del mensaje mantienen el mismo rol y hay una comunicación. Hay que saber aprovechar esa comunicación a nivel de marketing para poder, primero, desarrollar mejores productos y, segundo, poder dar una atención al cliente y tener una incidencia directa en ventas. El cliente pretende hoy en día, por medio de las redes sociales, que la marca la escuche. Y es muy importante que nuestra empresa escuche al cliente y nunca le llegue a infravalorar. Un cliente descontento en Internet no es ese cliente descontento al que Telefónica le mandaba un anuncio de televisión hace 10 años y podía no entenderlo, no estar de acuerdo, sentirse ofendido por él y no pasaba nada. En Internet, un cliente descontento, que tenga experiencia, que tenga redes sociales, que tenga amigos, es un potencial incendiario para nuestro cliente. Hay un caso que probablemente alguno de vosotros conozcáis, que es el caso de Pepsi en Estados Unidos. Pepsi lanza un producto que era un refresco muy bajo en calorías. Tuvieron quizá la poca fortuna o la poca habilidad, la agencia de comunicación y la agencia de publicidad de Pepsi, de presentar unas creatividades en las que sacaba esas calorías menos que tenía el refresco, suicidándose. Salía una caloría y se ahorcaba, salía una caloría y se tiraba de un edificio. Y era la manera en la que querían vender que el refresco tenía menos calorías. Para ellos les pareció gracioso, es discutible o no es discutible, pero a quien no le pareció gracioso fue a un usuario, a una única persona, usuaria de Twitter, que su hermano se había suicidado de la manera que estaban, digamos, vendiendo en el anuncio de Pepsi. Esa persona movilizó durante meses, a razón de muchas horas diarias, a miles de personas en redes sociales, en Twitter. Llegaron decenas de miles de cartas de consumidores quedándose a la sede de Pepsi en Estados Unidos. Y el resultado final de toda aquella acción fue que Pepsi primero tuvo que retirar la campaña de publicidad en televisión, una campaña nacional de decenas de millones de dólares de inversión, y en el segundo caso que tuvo que rescindir el contrato con su agencia de publicidad, que yo creo que todos podemos imaginar que es un contrato de más de 50 millones de dólares, uno de los 5 o 6 contratos más importantes que una agencia de publicidad puede tener firmado en Estados Unidos como una de las grandes marcas. Es decir, el usuario tiene poder, el usuario igual al rol, el usuario está de tú a tú con la marca, y el usuario puede o evangelizarte, o si le maltratas, no le haces caso, y no cortas rápidamente cualquier crisis que se produzca, también puede hundirte. Luego, dentro de interactuar hay otra cosa que a mí me parece muy interesante, que es los focus group. El mejor focus group que hay ahora mismo es no el reunir a 50 usuarios para que festeen un producto y tener la opinión fría, que eso ya tiene un sesgo, has elegido gente, te la van a decir a ti. El mejor focus group es escuchar. Hay herramientas a día de hoy para a través de redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, incluso de Twenty, poder escuchar qué dice de nuestra marca y de nuestro producto, o de los productos y marcas, de la competencia de la gente que va a hablar. Podemos saber qué ruido hacen, qué repercusión tienen, e incluso podemos medir si los comentarios son positivos o negativos. Eso nos permite tener un focus group de millones de personas, tener cientos o miles de opiniones sobre nuestro producto, y poder saber realmente la repercusión que tiene. Es algo que tiene un valor tremendo, porque podemos además hacerlo en tiempo real. Es decir, si mi compañía hoy lanza un producto, yo puedo saber la repercusión que ese producto tiene en tiempo real a través de Internet, pero además incluso puedo lanzar un testeo previo a través de redes sociales con un pequeño focus group de Tender Mi Interés. Yo creo que eso revoluciona el concepto del testeo y del tiempo de respuesta con muchos productos que pueda lanzarse. Luego tenemos la notoriedad. Podemos construir la imagen de marca a distintos niveles. Cuando nosotros comunicamos a nivel de prensa tradicional, a nivel de televisión, es muy difícil por un tema económico y por un tema de imagen corporativa que podamos comunicar a nivel de televisión. En Internet podemos humanizarnos, podemos construir la imagen de la empresa, podemos buscar un portavoz que sea una persona real, que hable en nombre de la marca y que intente evangelizar e interactuar con los usuarios a través de Internet, a través de redes sociales, a través de un blog corporativo. Y podemos también evangelizar y educar ciertos consumos saludables que nos interesan o ciertos hábitos. Una marca de cremas que se empiecen a usar para un momento concreto puede crear y generar contenido para explicar cómo se puede hacer eso. A través de medios tradicionales no nos podemos permitir comprar spots de televisión para evangelizar si no tienen una repercusión directa en retorno de inversión a nuestra marca. A través de Internet sí que podemos hacer acciones que además son acciones de muy bajo costo, que resulten virales, que tengan éxito y que tengan una trascendencia para el consumidor, que luego a medio plazo sean las semillas que repercutan en la venta real de los carteles. Y luego tenemos el tema de dar respuesta. El consumidor ha cambiado. El consumidor es distinto, tiene otros hábitos de Internet. Hace no más de 10 años los hábitos sociales de las personas eran que las personas éramos cuadriculadas. De 8 y media a 10 y media de la noche, 11 de la noche, estábamos delante de la pantalla del televisor recibiendo impactos de prime time. Había 4 o 5 cadenas de televisión. Ese escenario ahora ha cambiado totalmente. Las grandes empresas ya no pueden comprar un único anuncio en una posición destacada en un programa concreto y llegar a 10 millones de personas. Ese escenario ha variado totalmente y el consumidor una de las cosas que acepta y que quiere es que hablemos su propio idioma. Si el consumidor está en Facebook, no solo no tenemos la percepción de publicidad estando en Facebook, sino que estamos compartiendo rol con él. Él puede estar interesado en interactuar con nosotros en Facebook. Yo, como os he comentado el caso de Pepsi antes en un gabinete de crisis, también podemos destacar el caso de Coca-Cola. Coca-Cola, por ejemplo, tiene uno de los grupos con mayor afluencia dentro de Facebook y Coca-Cola tiene cerca de 4 o 5 millones de usuarios que siguen a Coca-Cola en Facebook. ¿Qué interés tiene que te sigan? Tendrá mayor o menor. Pero es que son 5 millones de personas que, primero, se identifican con la marca, segundo, la aportan ideas constantemente y tercero, están dispuestas a interactuar y a colaborar en todo lo que la marca proponga. Cada vez que Coca-Cola saca una edición especial de un vaso nuevo de cristal en Estados Unidos, recibe cientos de miles de pedidos a través de eso. Entonces, yo creo que el tema de dar respuesta es algo que hay que valorar. Luego tenemos el tema de la retroalimentación. El uso de herramientas sociales repercute en nuestro propio producto. Nosotros tenemos un canal de comunicación abierto con el consumidor, que es un canal potente en el que lanzamos cualquier tipo de producto y tenemos un mensaje de retorno de ese tipo de producto por parte del consumidor. Yo sé que muchas veces las empresas más tradicionales, especialmente en España, las empresas de aceite, jamón, vino, los sectores más tradicionales de la economía, la agricultura, les cuesta ver esto. Esto tiene un valor real. La presencia en Internet de este tipo de clientes, hay casos de ejemplo en los que ha tenido una trascendencia enorme. Ahora mismo, el cliente no es ya solo un consumidor, el cliente ayuda a limas de una empresa o ayuda al desarrollo de un producto de una empresa. El cliente te va a decir en qué falla tu producto, por qué quiere el de la competencia y te va a sugerir qué es lo que tienes que traer, qué es lo que tienes que vender o por qué motivo a lo mejor se ha sentido un poco defraudado. Esas opiniones son críticas y son muy importantes. Luego, el avance tecnológico. La tecnología cambia, que es una barbaridad. Antes estábamos hablando de Twitter, Twitter... Mucha gente conocerá o no conocerá Twitter. Yo defiendo que estas tecnologías más recientes, las personas que las usamos cabemos en un autobús, no es demasiada gente. Si uno sale a la calle, probablemente la perfección social que hay todavía es pobre en este tipo de herramientas. Pero hay que estar en la ola. Hay que intentar que nuestra empresa esté a la última porque puede ser el momento en el que pasa el trade y para saltar tienes que estar ya, digamos, que preparado y listo en posición de ataque. Las personas o las empresas que no se adaptan a la tecnología, cuando llega la oportunidad, no llegan. Tienen todavía la primera fase de ir adaptándose para llegar a ponerse en el punto de salida. Y antes hablábamos del caso de Coca-Cola de Facebook. Coca-Cola... El grupo de Coca-Cola de Facebook no lo abrió Coca-Cola. Lo abrió un usuario, que es un friki de la Coca-Cola, que estaba encantado por hacerle el grupo a Coca-Cola y que una única persona en el mundo logró que 4 millones de personas se involucraran con él en ese proyecto. ¿Por qué ahora es de Coca-Cola? Porque Coca-Cola ha sido muy inteligente. Se ha recogido...